Y luego ya de ahí, antes de seguir, llegamos a los Leopard 2 de serie de la Guerra Fría, 1979 hasta 1991, ¿vale? Bien, por aquí, uy, 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 lo que está pasando por aquí, pues ya lo estoy viendo, ¿eh? Tengo aquí un nuevo miembro por parte de Jito, Jito, muchísimas gracias, ¿eh? Todo eso ayuda y en uno de estos domingos rapiditos, que vienen pronto este mes, vamos a hacer un vídeo entre nosotros, ¿vale? Y tenemos a Tolos, CLP, hola Juan, consulta desde Chile sobre el Leopard 2. ¿Usted sabe si existe alguna diferencia significativa entre el Leopard 2 CHL y el Leopard 2 A4 turco? Bueno, si existe alguna diferencia significativa será el tema del blindaje, porque depende de dónde vienen, porque después de la Guerra Fría solo existieron dos Leopard 2 A4, o sea, dos tipos principales. Uno que solo tenía el blindaje B por todo lado y luego estaba el híbrido, que era, que tenía C en la torre, blindaje C en la torre, pero el blindaje B en la barcaza. Entonces, si hay alguna diferencia significativa va a ser eso, porque es el problema que hay con los Leopard 2 de exportación, que no se sabe de qué grupo exactamente provienen, ¿eh? Por eso, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver ahora un poquito más tarde, a continuación vamos a verlo con algo más de detalle. Bien, ¿quién más tenemos? Oh, Emiliano Jiménez, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar las tripulaciones para operar a nivel compañía, batallón o brigada? Mínimo un año, ¿vale? O sea, porque tú necesitas, yo he estado hablando con varios carristas, les he preguntado por su opinión, cuánto creen que se necesita para entrenar a un carrista nuevo, en un carro de combate completamente nuevo. O sea, estamos hablando de un carrista ucraniano que pasa de T-64 a un Leopard 2, por ejemplo. Bueno, pues entonces, la amplia mayoría dicen que alrededor de tres meses, pero con tres meses solo estoy entrenado en mi posición, quizás en una segunda posición. O sea, que estoy entrenado como conductor y luego también quizás como cargador o algo así, ¿no? Y si luego ya quiero empezar a operar a nivel compañía, batallón, brigada, ya tengo que dedicarle varios meses más porque ya no es solo aprender mi puesto de trabajo, sino toda la coordinación de la tripulación dentro del vehículo, toda la coordinación dentro de la sección de carros de combate, que es, ¿vale? De distintas posiciones de formación de combate y todo lo demás. Y luego ya, eso a nivel de sección, lo mismo a nivel de compañía y lo mismo a nivel de batallón, ¿no? Yo, sin embargo, hay gente en YouTube, o en YouTube digo, en Twitter, que creen que a los ucranianos se les va a entrenar en la doctrina OTAN. Yo no creo que eso ocurra, ¿vale? Primero, porque no existe una doctrina OTAN per se. ¿Por qué? Porque una gran diferencia que hay entre el Pacto de Varsovia y la OTAN es que en el Pacto de Varsovia la doctrina estaba predefinida y era obligatoria, más o menos obligatoria, para todos los miembros. Y eso se podía hacer así porque una división soviética era muy parecida a una división polaca, a una división romana, a una división húngara, ¿vale? No había, o sea, había muy poca diferencia. Entonces, eso se podía aplicar, ¿vale? En la OTAN eso no es posible porque una división alemana no tiene esas capacidades de combate, por ejemplo, una división americana, ¿vale? Una división americana ya por sí tiene una brigada entera de helicópteros, ¿vale? Con Apache, con los Black Hawk, con los Kiowa de reconocimiento y todos los demás. O sea, hay mucha diferencia por eso y todo y cada nación parte de circunstancias distintas, ¿vale? O sea, por ejemplo, un belga no puede moverse a ese nivel o a ese nivel de combate, de unidades y todo lo demás que lo puede hacer, por ejemplo, un alemán, ¿no? Por eso. Eso es el primer motivo. El segundo motivo, porque yo no creo que lo van a hacer, porque eso duraría muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces, lo que yo creo es que simplemente van a recibir los carros, los carros de más sistemas, por parte de los clientes lo van a recibir, van a ser entrenados en estos sistemas, establecerán una línea logística y ya está, y seguirán luchando con su propia doctrina ucraniana. Solo con la única diferencia de que en vez de utilizar el T-64 van con Leopard 2 o con Abrams o con lo que sea, o con PT-91 o lo que sea. Yo no creo que cambia el sistema de notas, o sea, yo no lo haría porque eso cuesta mucho dinero, mucho tiempo, y ¿para qué? Tienen una doctrina, su doctrina funciona, porque si no funcionase, los ucranianos no habrían conseguido los éxitos que han conseguido. Entonces, por lo tanto, el problema de la doctrina no es el problema, ¿no? Por eso. Bien, vamos a seguir. Aquí está, hijito. Muchas gracias, nuevo miembro. Nos vemos en un dominguito pronto. José, muchas gracias, super sticker, 6 euros. Muchas gracias. Y Emiliano Vargas también. Son pesos mexicanos, ¿no? Sí, eso tiene que ser pesos mexicanos. Guay. Bien, vale. Pues, perfecto. Con muchas, muchas gracias. Vamos a seguir. Vamos a pasar Leopard 2 de la Guerra Fría. Estos son los Leopard 2. De serie, ¿vale? Entonces, tenemos ya lo que primero hay que tener en mente. Este es el Leopard 2 a 0. Primera versión de todas. Una cosita que hay que tener en mente es que entre el Leopard 2 a 0 hasta el Leopard 2 a 4 hay relativamente poca diferencia. Poca diferencia entre las versiones. O sea, las versiones las sacaron así con la A0, la pusieron en servicio y luego ya hasta que apareció con la A4 ya por el 85, hicieron muy pocos cambios. O sea, voy solo a mencionar aquí lo más básico y es que la principal diferencia es que la primera versión de Leopard 2 no tenía visor termal, ¿vale? Tenía el amplificador de luz PZB 200, que es esto que estoy moviendo aquí con mi ratoncito, encima del cañón, ¿vale? Luego ya eso fue mejorado con la posterior versión, es cuando ya se introduce con la Leopard 2 a 1, es cuando ya tenemos un visor termal, ¿eh? Y luego está el Leopard 2, que es un A0 modificado al nivel de un, al estándar de un A1, ¿eh? Luego tenemos el Leopard A3, donde ya les ponen y finalmente llegamos a la A4, ¿vale? Hasta que llegamos a la A4, ¿qué es lo que hacen? Pues le ponen unas radios nuevas, colocan el PERI, el PERI que es el visor del jefe del carro, lo colocan un poquito más alto, le ponen radios nuevas, le ponen un sistema de antincendio en el compartimiento de la tripulación, porque antes todavía no lo tenía, ¿eh? Bien, y eso es lo, lo principal. Y luego ya con, y luego ya a partir del 85 es cuando, es cuando llegamos a los Leopard 2 a 4, como realmente los conocemos, ¿vale? Bien, luego de ahí surge, o sea, un poco ya en el 88 por ahí, no hasta el 88, ¿qué es lo que hace? Se utilizan todas las versiones del Leopard 2, o sea, desde la 0 hasta la 4, no, sí, hasta la 4, pero no, perdón, hasta la 3 para modificarlo al nivel del A4, lo T5. Es una cosa que también hay que tener en mente cuando la gente critica, por ejemplo, el T72, la línea de familia T72. Poner Leopard 2 a 4 es más complicada, ¿eh? Porque las versiones no encajan, porque no solo hay que tener en mente la versión del carro en sí, sino también su lote de producción. Porque tú puedes tener dos, tres, A4 distintos, o sea, dos, o sea, tú puedes tener tres carros que los tres están definidos como Leopard 2 a 4 y aún así son distintos en sus capacidades, ¿eh? Por eso, por eso, y entonces aquí hasta el 88 se modifican, se modernizan todas las versiones al estándar Leopard 2 a 4, lote 5, ¿vale? Que es este, que tiene el blindaje de tecnología B, ¿vale? Luego ya en el lote 6-7 es ya donde pasamos a una nueva serie de Leopard 2 a 4 que está ya mejorado, ¿eh? Que son los que llevan ya el blindaje C. Aquí ya estamos hablando ya 88, 89, 90, ¿eh? O sea, ya estamos ya a finales del 80, es cuando entran los Leopard 2 a 4 con blindaje C, lote de producción 6 y 7, ¿eh? Y luego ya en el 91 es cuando entra el A4, lote 8, que sigue teniendo, sigue teniendo mejoras pequeñitas, le ponen un colimador en el cañón y todas esas cosas. Y le ponen luego ya unos faldones nuevos, porque si os fijáis aquí, fijaros aquí en estos faldones, estos son los faldones B, ¿eh? Y luego si pasamos a los D, vemos que estos faldones ya no tienen esos anillos debajo, son un poquitín más delgados y más cuadrados, ¿eh? Y tienen también aquí en la parte de arriba de la barcaza, tienen otra placa adicional de blindaje, ¿vale? Por eso de ahí, que resumiendo, luego ya con los lotes C, 7 y 8, lo que principalmente se hizo fue mejorar, o sea, el enfoque principal de las mejores estaba en el blindaje, ¿vale? Sí, también aquí una cosa, que eso fue, es un malentendido, en el que yo también fui víctima, es porque en varios vídeos dicen que el último lote tenía blindaje D, no, sí, el blindaje D, D de domingo, ¿vale? Pero el blindaje D solo se aplicó al lateral, o sea, los faldones laterales, el frontal de la torre y de la barcaza sigue utilizando el C, el blindaje D luego se utilizó para la versión A5 que lo vamos a ver a continuación, ¿vale? O sea, este vehículo aquí, este vehículo aquí es lo máximo que se llegó con el A4 en, durante la Guerra Fría, ¿vale? Para finales de 1991, ¿vale? Bien, seguimos, ¿vale? Este vehículo era de lo mejorcito que tenía la OTAN, ¿vale? Por eso. Yo, de hecho, yo me atrevería a decir que en su totalidad yo veo a esta versión de Leopardo 2A4 como la mejor dentro de la OTAN, ¿vale? El Abrams era en duelo directo más peligroso que el Leopardo 2A4. ¿Por qué? Por dos motivos principalmente. Primero, porque no teníamos ese hueco balístico en el blindaje frontal con el tema del visor. Ese punto flaco no lo tiene el Abrams. Y segundo, el Abrams utiliza munición de uranio, o sea, una flecha de uranio, la cual te da, en comparación a la equivalente flecha de Wolframio o de Tengusteno, te da un 10%, por regla general, un 10% más de penetración. Pero esa es una munición de uranio empobrecido, es políticamente controvertida. A los americanos no les, eso se las suda, ¿vale? Y no tienen ningún problema en utilizarla, ¿no? Los alemanes sí tienen un problema en utilizarla porque políticamente no se atreven por eso. Y de ahí que utilizan flechas de Wolframio, los cuales por la época eran, pues eso, que tenían un 10% menos de pegada, ¿vale? Eso no significa, aquí ojo, que eso es solo por motivos puramente políticos. O sea, tú puedes coger la munición de un Abrams y la puedes cargar en este cañón de Leopard 2 y dispararla. O sea, la misma flecha que puede disparar un Abrams, la puede disparar también un Leopard 2. Solo que no se hizo por motivos políticos, ¿vale? Pero yo eso lo puedo confirmar porque yo mismo he disparado munición americana con mis Leopard 2, ¿vale? En los ejercicios de tiros militares. O sea, eso ningún problema, absolutamente cero. Es que no hay que cambiar nada, ni siquiera en el sistema de tiro tienes que cambiar algo. O sea, se lo zampan sin ningún problema. Por eso. Sin embargo, o sea, en un duelo directo, el Abrams era más peligroso que el Leopard 2 a 4. Pero en la construcción total del vehículo, de los vehículos, opino que el Leopard 2 a 4 era el mejor carro. ¿Por qué? Porque superaba al Abrams en mando y control. Tenía mejor capacidad de evacuación y sobre todo la movilidad era muy superior porque, por un lado, podía bucear. Lo cual el Abrams no podía y también tragaba la mitad menos de combustible. O sea, que podía, o sea, necesitaba un parque logístico la mitad de pequeño y por la misma cantidad de combustible avanzaba el doble de lejos. Por eso, de ahí, personalmente, que yo veía el Leopard 2 a 4 en la OTAN de los 80, lo veía como el mejor carro.